Si hablamos de un ícono de la cultura mexicana, en el siglo XX, trascendió fronteras y se consolidó como uno de los más grandes comediantes del mundo. Ese fue, sin duda, Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas. Con una filmografía de más de 50 películas, el también llamado Mimo de México, tuvo tal impacto en la cultura del mundo hispano, que incluso la Real Academia Española agregó a su diccionario la palabra cantinflear, en relación a su peculiar manera de hablar mucho, sin decir nada. Su carrera cinematográfica se inició en la década de 1930, pero alcanzó la fama internacional con la película Ahí está el detalle, en 1940, dirigido por Juan Bustillo Oro. A partir de entonces, protagonizó una serie de exitosas películas, tanto en México como en el extranjero, consolidándose como una de las estrellas más importantes de la época dorada del cine mexicano. Cantinflas también se destacó por su compromiso con causas benéficas y sociales en México, convirtiéndose en un símbolo de generosidad y solidaridad. Fuera de su carrera cinematográfica, Cantinflas fue un personaje muy querido y respetado, conocido por su carisma, su sentido del humor y su cercanía con el pueblo mexicano, dejando un legado perdurable en la historia del cine y la cultura mexicana. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Una Historia para Contar. Estos son algunos datos de este gran personaje. Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes nació un 12 de agosto de 1911 en la Ciudad de México, en el seno de una familia humilde y numerosa. Se crió en el llamado Barrio Bravo de Tepito y por deseos de su padre comenzó a estudiar medicina. Pero la falta de recursos y de interés lo llevaron a abandonar la carrera y ejercer múltiples oficios como barrendero, albañil, peluquero, bolero y cartero, entre muchos otros. Incluso llegó a ser soldado al alistarse en el ejército mintiendo sobre su edad, aunque fue dado de baja cuando su padre reveló que solo tenía 16 años. Sus inicios en las carpas Aparte de desempeñar numerosos oficios en su juventud, Mario Moreno incursionó también en los ámbitos del boxeo y del toreo, destacándose como bailarín e imitador, lo que lo llevó a presentarse en distintas carpas o teatros ambulantes de la Ciudad de México. En dichos foros cantaba, bailaba, hacía acrobacias e imitaba políticos o personalidades del medio del espectáculo. Sería precisamente en ese mundo de las carpas donde el joven Mario Moreno encontraría su propio camino en su vida y en su profesión. El amor de su vida Valentina Ivanova Al inicio de la década de los 30, luego de trabajar en el teatro Carpa Mayab, se incorporó al elenco del Salón Valentina, ubicado en el barrio de Atacuba. Dicha carpa era propiedad de Anita Ivanov, artista de origen ruso, que junto con sus hijas Olga, Valentina y Tamara, había emigrado a México buscando hacer carrera. Valentina, quien participaba como bailarina en el número estelar del espectáculo, cayó rendida ante la simpatía del joven Mario y ambos se enamoraron, casándose en 1934. En una sencilla ceremonia, su matrimonio duró hasta la muerte de ella en 1966, víctima de cáncer en los huesos. ¿Cómo nace Cantinflas? El mayor brote y genialidad del joven Mario Moreno en los inicios de su carrera fue sin duda la invención del personaje de Cantinflas. El peladito, de baja extracción social, que con su hablar confuso, consiguió imponerse sobre los poderosos. Según varias fuentes, se inspiró para crearlo en un borrachito que trabajaba en el teatro, ya se presentaba a mediados de la década de los 30. Se dice también que el nombre del personaje se le ocurrió a Mario Moreno cuando, al momento de una improvisación incoherente, tras haber olvidado su parlamento, alguien del público le gritó, ¿Cuánto Inflas? ¿Cuánto Inflas? Puede ser que ahí comenzó el nacimiento de Cantinflas. Su primer triunfo cinematográfico, ahí está el detalle. Luego de triunfar en el teatro foliés, donde ya el personaje de Cantinflas había adquirido fama por sus malabares lingüísticos, y su inconfundible atuendo, conformado por sus pantalones caídos, su camiseta araposa y su gorrito. Se le presentó a Mario Moreno la oportunidad de dar el salto a la pantalla grande. Debutó con la película No te engañes corazón, en 1936, pero fue en 1940, cuando se convirtió en toda una estrella, gracias a ahí está el detalle, dirigido por Juan Bustillo Oro, una fascinante comedia de enredos, que hasta el día de hoy, muchos siguen considerando su mejor película. Su película Faceta como Torero Otra exitosa película de esta primera etapa de Cantinflas fue Ni Sangre ni Arena, en 1941, en la que su personaje es confundido con Manuel Márquez, Manolete, un famoso torero, y sin querer se ve en la necesidad de lanzarse al ruedo. Esta ocasión no sería la primera ni la última, en la que Mario Moreno se verá involucrado en el mundo de la tauramaquia, pues desde joven tuvo afición por la fiesta brava, y se convirtió en un gran exponente de lo que se dio en llamar toreo, bufo o cómico, es decir, lidiando al toro de manera divertida, buscando la risa del espectador. La influencia de Champlin y la mutua admiración Cantinflas protagonizó El Circo, cinta en la que se nota, como en ninguna otra, la enorme influencia que tuvo el gran Charles Champlin en el cómico mexicano, al grado de que puede ser considerada como un remake de su famosa película El Circo, en 1928. Con el tiempo, el propio Champlin llegaría a ser también un gran admirador de Cantinflas, calificándolo incluso como el mejor comediante vivo, y es que, si bien uno se valía sobre todo de la mímica y la gestualidad, y el otro principalmente de la palabra. El 30 de agosto de 1953, tuvo lugar en la Ciudad de México, la flamante inauguración del Teatro de los Insurgentes, con la puesta de escena Joe Colón, protagonizada por Mario Moreno. La polémica estaba presente, no tanto por la obra, como por el mural de Diego Rivera, que a día de hoy todavía adorna la fachada del teatro, pues el gran muralista mexicano había incorporado originalmente la figura de la Virgen de Guadalupe, junto a la de Cantinflas, lo que fue considerado una blasfemia por sectores conservadores y algunos eclesiásticos. La guadalupana fue finalmente excluida, pero ya desde entonces, Cantinflas quedaba situado como ícono de la cultura mexicana. Su exitosa incursión en Hollywood Tras protagonizar en 1956, la exitosa El Bolero de Raquel, su primera película a color. Ese mismo año, a insistencia del productor Michel Todd, Mario Moreno, tuvo su debut en Hollywood con La Vuelta al Mundo en 80 días, adaptación del clásico de Julio Verne, dirigido por Michelle Anderson. La cinta fue un gran éxito de crítica y de taquilla, ganó cinco premios Oscar, incluyendo el de Mejor Película, y le permitió a Cantinflas convertirse en uno de los actores mejores pagados del mundo, además de ser el primer mexicano en ganar un globo de oro por su actuación. Las barreras del idioma A pesar del éxito cosechado con La Vuelta al Mundo en 80 días, la segunda experiencia de Cantinflas en el cine de Hollywood no fue tan afortunada en Pepe, filmado en 1960 entre Estados Unidos y México. La película fue una decepción taquillera en buena medida porque su humor estaba profundamente arraigado en la lengua española y no se pudo traducir bien para las audiencias de Estados Unidos. La adopción de su hijo Mario A inicio de la década de los 60, tras más de 20 años de matrimonio, Mario Moreno y su esposa Valentina Ivanova no habían podido tener hijos, por lo que decidieron adoptar uno. Si bien algunas versiones aseguran que la imposibilidad de la pareja de procrear se debía a la esterilidad de Cantinflas, hay otras que plantean que Mario Moreno Ivanova había sido fruto de una relación fugaz del cómico con Marion Roberts, una chica estadounidense que estaba de vacaciones en México y que, tras dar a luz, da a su hijo en adopción, terminando con su vida bajo su mano. Su excelencia, el Cantinflas más político Si bien la crítica social estuvo presente en el cine de Cantinflas, desde su primera etapa, su película más abiertamente política es su excelencia. En 1967, en la que interpreta a Lopitos, un burócrata de la ficticia República de Concos, de la cual, por azar del destino, termina siendo nombrado embajador, participando en una asamblea internacional, en la que su voto será decisivo para determinar qué bando dominará el mundo, si los verdes o los colorados. Al final, Lopitos pronuncia un memorable discurso, criticando a ambos bloques, animando a conseguir la paz y la libertad. Cantinflas como dibujo animado A inicio de la década de los 70, la influencia y popularidad de Cantinflas era tan grande que tuvo su propia serie de dibujos animados, titulado Cantinflas Show. Contó con la participación del animador español José Luis Moro y el propio Mario Moreno daba voz al personaje principal. Compuesto por 53 episodios, tenía un enfoque didáctico, con la idea de ilustrar y entretener al público infantil, con temas como la mitología, la historia y la ciencia. El patrullero 777 y las cábaras de Cantinflas Uno de los personajes más reconocidos de Cantinflas fue el agente 777, que apareció en varias de sus primeras películas, como El gendarme desconocido 1941 o El bombero atómico 1950. Ya en su última etapa lo retomó como protagonista en la película El patrullero 777 en 1978, en la que ofrece una mirada un tanto conservadora a una serie de problemas que acontecían en la capital mexicana. Se dice por cierto que el 777 era el número cabalístico de Cantinflas quien pudo haber heredado de su padre, ese carácter supersticioso, pues registraron con su fecha de nacimiento el 12 de agosto, aun cuando nació el 13. El barrendero, su última película La última película de Cantinflas fue El barrendero, rodada en 1981 y en ella interpretaba a Don Napo, un humilde barrendero que lo único que quiere es su nueva barrendora para cumplir con su trabajo, pero no deja de ser entrañable ver al cómico en su última actuación, llorando además en una de las escenas finales tras ver su sueño realizado, como si supiera que se estaba despidiendo de la gran pantalla. Una escena para Mario Moreno y otra para Cantinflas Aunque en su última entrevista Mario Moreno declaró que Cantinflas nació con él y que era prácticamente una misma persona, lo cierto es que se puede hablar de varias diferencias entre ambos, a diferencia del personaje que le sacaba ingeniosamente provecho a su incultura. Mario Moreno se volvió un apasionado de la lectura y llegó a ser un actor metódico y perfeccionista. Además, con el tiempo se volvió huraño y políticamente conservador. Su muerte y su repercusión en México y en el mundo. El 20 de abril de 1993, a los 81 años de edad, falleció en la Ciudad de México Mario Moreno Cantinflas a causa de un cáncer de pulmón que le fue detectado dos meses antes de su muerte. La noticia de su fallecimiento causó gran pena y conmoción no solo entre los mexicanos sino también en otros países que le rindieron homenajes póstumos. Su funeral duró tres días y las multitudes rodeaban a Mario Moreno y Baroba mientras trasladaban la urna con las cenizas de su padre. Hicieron patente el gran cariño del pueblo de México por uno de sus mayores íconos culturales. Homenajeado en el centenario de su nacimiento Finalmente, el mayor legado que dejó el mismo de México está en su obra y en su enorme impacto en la cultura popular de México y de muchos otros países de habla hispana. Así se constató en los homenajes que en 2011 se llevaron a cabo con motivo del centenario de su nacimiento. Uno de ellos fue la exposición fotográfica que se instaló a lo largo del Paseo de la Reforma en la capital mexicana. Un compendio de toda su carrera que fue contemplada con entrañable admiración por ese pueblo al que Cantinflas le dio el gran regalo de la risa. Ahí está el detalle ¿Te ha interesado esta historia? No olvides darle like, suscribirte y compartir este video. También déjenos tus comentarios sobre qué otros temas le gustaría saber. Esto es Una Historia para Contar Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.